Yo, 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 tu kept an Linar 있나 o no pasca a traaire Unas, las causing, pues ¿Qué pasó? Adalala, pega la sota La pega la, sacala a bailar Que va a toa Pega la sota, la gala Que ya va, toa Adalala, pega la sota La pega la, sacala a bailar Que va a toa Pega la sota, la gala Que ya va, toa ¿Qué estás esperando? Tú no ves que te estás mirando, por la vista te vas buscando, ¿qué estás pasando? Aprovecha el son de mi mambo, esto no es un chambo, si ella se activa va a entrar en calor, no hay un trago, púrese a tu diapol, ahora todos van a sentirse mejor, música y alcohol, loco que lo dice el tremor. Pégala, pútala, sin miedo que no hace na', mírala, mírala, si se ríe, le gusta, jone y túleda, por delante y por detrás, me llama Toa. Pégala, 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 sacala a bailar, que va a toa, pégala, pégala, sútala, pégala, que ella va a toa. Ella está suelta y nada va a picar que yo la toque. Yo le prometo, mami, ya no te equivoques. Se pasó por la un minorito roce. Aunque es un par de locos y se sacó un soplazo. Cinco, 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 yo, nadie. Que te baile, que te asote, que te guayes. Hago así para ti, no te me apanes. Échate este coro para que entiendas los detalles. Agala, ya, regala, sota, la regala. Sácala, baila, que va a tomar. Pega la sota, la agala, la que ya va a tomar. Agala, la, pega la sota, la pega la chaca, la baila, que va a tomar. Pega la sota, la agala, la que ya va a tomar. Ey, 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 ey. Dime que es un bebo, rey, rey. Me pasa, me queda vana. Y el chino, me queda vana. Sabes que somos los primeros, primeros copión de los, la lección.